He encontrado una expresión que caracteriza, de forma muy singular, la infección asociada a la atención a la salud. Y las cosas que realmente se han convertido en el evento adverso más frecuente durante la prestación de atención vital. Y esto personalmente, ninguna institución en el país puede afirmar que ha resuelto el problema. La agencia del TEP considera la función de las autoridades sanitarias de los diversos países que se entienden del ámbito académico. Y esto genera el ambiente y el mal propicio para que nos encontremos en este grupo de actividades que vamos a desarrollar en el grupo de prevención contra las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y que tendré el placer de compartir con ustedes. Mi nombre es José Carlos García Piñeiro. Y como les comentaba, trae el privilegio de estar junto a ustedes en el desarrollo de estas actividades. Y si vemos de forma normal el portamiento de las vías, encontramos que en los países altamente desarrollados, se reporta que entre el 5 y el 10% de los pacientes llegan a una institución de atención médica contra la infección. Asociada, por supuesto, por supuesto, a las condiciones propias de atención médica contra las condiciones higiénico-sanitaria. ¿Qué podemos ver con posterioridad? Se convierte en la piedra angular del desarrollo de las vías. Sobre que comentar que, si bien el pueblo que aparece en el mundo desarrollado, los países en desarrollo de las vías deberían ser hasta 20 veces superior que los países desarrollados. En México, por tan solo mencionar un ejemplo de nuestra región, se reportan en el orden de 450.000 casos de vías con una tasa de 32.000 por cada 100.000 habitantes por estar. Esta dramática situación se expresa en cifras técnicas como que como que en Estados Unidos mueren aproximadamente 9.000 personas por año. De los 2 millones de años de las vías que se presentan. Esto nos da una idea de la importancia capital del tema. Incluso supera el número de los países en Estados Unidos. Para más de 35.000, ya será el número de los países en Estados Unidos. Es decir, realmente es una situación alarmante. Es consultar la atención de las autoridades. La atención de los países en Estados Unidos. los Estados Unidos invertimos más de 9.800 millones de dólares en Chile, donde se aporta una 70.000 pensiones, con un incremento de 10 días de salida o de estancia hospitalaria conlleva a la ocasión de unos 70 millones de dólares. La doctora Cristina Toscano, Brasil, tiene una revisión sistemática de los costos de infecciones relacionados a los servicios de salud en los países latinoamericanos y caribeños. Los invito a que tengamos un acercamiento a este interesante trabajo que refleja nuevamente el impacto económico de los días en otros países. Así que, por supuesto, quisiera resaltar algunos elementos relacionados con el costo de el día en los Estados Unidos de una infratante de los índices. En el año 2007, el importante oscilaba en el año 2018, 1.433.800 millones de dólares. Esta cifra, aparentemente, ya nacía a un tato como para no haber tenido una intervención mucho más activa y dinámica. Pero es que aquí están considerando en esta ocasión las cifras directas, indirectas, cinco laterales que refieren a la presencia de las vías en el ámbito de las instituciones médicas en los Estados Unidos. Pero, denle la atención a ustedes que en torno a lo que se quiera lograr si se disminuye el 20% de la guía, estaríamos hablando de una disminución del orden de los más de 100.000 millones de dólares. Si le damos una reducción del orden del 70%, estamos hablando de 31.000 millones de dólares, que pudiera llegar a esta cifra. Si le hubiera ido, es un problema a tener en cuenta desde cada punto de vista. No tan solo desde el punto de vista médico-social, sino también desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son los puntos álgicos a considerar? A tener en cuenta, de hecho, esa ha sido la elección de las autoridades sanitarias norteamericanas de concentrar la atención en estos protocolos denominados los dos clientes del problema. Se encontró que las infecciones sanitarias hacia la catéteres incrementan el coste de la estabilidad hospitalaria en 45.000 dólares. Lo cual es una medida asociada a la estabilización mecánica en el orden de los 40.000 dólares. La infección del sitio que yo le digo, con todo lo que conlleva 20.000 dólares. La infección del sitio que yo le digo, con todo lo que conlleva 20.000 dólares. La infección es unidad a la catéteres que, por su uso plenobrado, conduce a la vía expedita de infección, como podemos conocer en 45.000 dólares. Es decir, él dice que, si nos acercamos a la consideración inicial, aunque vamos a dudar a nuestro encuentro, sin dudar a otro. Creo que a esta altura nos encontramos con suficiente argumento y elemento para ratificar que las vías son los derechos más adversos y frecuentes de la prestación de la atención sanitaria. Dependemos en analizar cuál es el impacto del día. Estas provocan, sin dudar a día, en que a mí, que en el Chile está entre ocho y diez, incremento de la estadía hospitalaria. Pero no puede reducir discapacidad a largo plazo, con una afectación por supuesto social de estas familias que tienen un paciente afectado por IAS. La resistencia antimicrobiana, que considerará nuestra atención particular en un próximo encuentro que le dedicaremos para analizar este acuciante problema de la atención médica. Sobre todo si tenemos en cuenta el abuso del uso de lo mal microbiano. Los incrementos de los costos adicionales para los sistemas de salud, así comparados a los pacientes y sus familias, y entre otros los casos. La dramática situación de muertes que podemos captar, si te puedo equivocarlo, es innecesable. Porque de hecho, la mayoría de estas infecciones pueden ser provenidas con medidas simples y bien conocidas. Que se encuentran recorridas en el campo del pleno de las medidas circular, resoluciones que las autoridades de salud y de Chile tienen perfectamente delineadas. Y en el campo de la pandemia, desde el año 82, de 1931, comenzó a desarrollar los programas de control perigual. Y esta medida simple y sencillo está relacionada con la disfrección, la esterilización, sistemas que alivian aplicamos en nuestras instituciones. Que junto a la disfrección individuales, uniremos en nuestra conferencia que nos permitirá, de la verdad, estos interesantes temas. Y que nos permiten, por lo tanto, la aplicación de las medidas oportunas pertinentes que ustedes conocen, que manejan perfectamente. Sin embargo, quiero resaltar algunos problemas en el desarrollo de estos encuentros. El uso del balance terapéutico, al cual hacíamos referencia en el anterior día, y que también atenderíamos oportunamente. Y algo que a partir de los años 80 se ha convertido en una necesidad incuestionable. Es que el estudio de las características constructivas de nuestras instalaciones, la función sanitaria, es más aún. La aplicación de las instalaciones en las instalaciones, la función de las nuevas instalaciones. Tengo en cuenta los flujos, los movimientos de las áreas, o zonas limpias, áreas contaminadas. Y que de esto, se ha convertido en una especialidad, que recapa, por supuesto, su cumplimiento. Y un ejemplo relevante de la importancia de la aplicación de las instalaciones de las instalaciones de las instalaciones de las instalaciones. Las instalaciones de los iniciativas de las instalaciones 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 ¿ こfais el aumento de la salud, nas Peak Dam and Facilesанием? sino que no, correr para la mano. Esto va a contribuir que fue importante al cumplir la existencia de las ideas en nuestro mundo. ¿Qué me dice también que establece que no se conoce con la exactitud del impacto de las ideas, porque no se cuenta o no se cumple respecto al recibo en cuanto a la vigilancia epidemiológica? El sistema de vigilancia epidemiológica se convierte en, por lo tanto, en actores protagonistas de las situaciones relevantes de las ideas en nuestra institución. Considerando la vigilancia epidemiológica como el conjunto de acciones que se convierte en un proceso sistematizado de recogida de tránsis de los nuevos. Primero, no. Que actuamos como actores en la atención médica, y que nos podía recuperar la enfermedad de y obligar a la recogida de enfermadores infeccios. En otro lado, la vigilancia epidemiológica se convierte en el acto principal de poder prestar a tiempo la existencia de un caso, y para tomar las medidas pertinentes que nos permitan disminuir las posibilidades de peligro potenciales del desarrollo de estos en nuestro medio. El objetivo es perseguirlo con la evidencia epidemiológica. El primer lugar, establecer la evidencia amplia en el tiempo y el número de infracuencias de casos que aparecen en nuestros institutos. y esto nos disparen a valer, y nos permite establecer las líneas de prevención y compromiso, para evitar lo obtenible por otra gente. Después, una vez que el cambio de estandolido, nos permite retroalimentar y conocer cómo se ha comportado la aplicación o la implementación de estandolido. En otro lado, el impacto de medidas de control y prevención. Una particular específica, a través de la evidencia epidemiológica, establece la morbididad y mortalidad. Primero, veremos, cuando discutamos acerca de los brotes eclémicos, cómo se ha comportado en función del tiempo. Situya en la presión de profundizar lo que está sucediendo. Como nueva, se encuentra definiendo que aparezca un incremento de casos en una institución o área en particular. Algo imprescindible son los factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo, podemos tener cúmplices. Alguna medida natural, como por ejemplo, lluvia. Existen fenómenos críticos que den lugar a la contaminación de las aguas, sobre el bloque epidémico natural. Y sencillamente, esto va a llegar a nuestra institución. La posibilidad, ya, al aplicar la evidencia epidemiológica, de detectar la existencia de estos brotes eclémicos. Ya hablamos de la aplicación de medidas de prevención y control. El desarrollo de las investigaciones epidemiológicas y su publicación anterior, que da lugar con la diseminación de la información y el impacto de ésta. Esto, en marcada síntesis, se convierte en el objetivo del principio de la vigilancia epidémica. Así que, en marcada, este concepto ha ido evolucionando. Y se va convirtiendo, yo diría, en una diligencia, dirigida a todo lo que tenga que hacer con la atención sanitaria. En otros términos, no es tan solo la mortalidad y la movilidad, como venimos con la atención sanitaria. Hasta las cintas medidas de naturaleza y gestos sanitarios, como el lado de nosotros, se convierte en un elemento comercial. Porque se trata de establecer el control de los factores de riesgo. Los pacientes y sus enfermedades pueden afluir poco o mal. En cuanto a los procedimientos que hagamos durante su estado en nuestra institución, sí podemos incluir de forma notable. Ni que hablar de los aspectos ambientales, que son aquellos en los cuales tenemos que estudiar. Y parte de los aspectos ambientales, se trata de la manipulación de la comunidad, se trata de... en... 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 en diseño de estas, como veíamos con anterioridad. Y esto... nos permite actuar de forma preventiva, de forma sistemática, para el desarrollo de la CIA. Como estábamos escuchando en Chile en particular, llevando el parámetro que nos ocupa, desde el año 82, ha existido totalmente en América, un programa nacional, necesitado, para el nivel... controlado... y nivel importante en patrullaria. Y la realidad en su acepción, más amplia. Para esto... se ha implementado, su adicción y el registro de reformación mediante sistemas desarrollados por el Ministerio de Resulta y el Ministerio de Chile que permite conocer exactamente en el orden de una 180 instituciones como se está compartiendo un portal de agilidad continuamente aparecen ser cuidados y en todo esto traemos esta diciembre del 2016 relacionada con la definición y criterio de infección asociada a la atención en salud ¿qué significa esto? elementos con la sensibilidad de la información son objeto de atención particular específica de las autoridades en la vida contrariamente existe la visión particular al respecto que permite incluir la inclusión de la mayoría de las instituciones de salud en Chile en el año 2012 en el año 2012 estaba en el sistema de subeinformación 52 hospitales a la altura del 2017 ya Chile encuentra con 180 hospitales incorporados pero entre más del 80% recientemente lo vi un informe que llegaba la institución de mayor impacto del mayor volumen al 94% de esta incorporada a el cumplimiento del registro de información y cumplimentando más del 90% de lo que se establece en el programa tan solo 12% de esta cumple en el orden de el 70% de esta es decir una gran mayoría de las instituciones de salud de Chile cumplimentando establecido en el registro de información teniendo en cuenta la complejidad del hospital encontramos que prácticamente la mayor complejidad de los hospitales de los hospitales de los hospitales de especialidad acerca de la mayor complejidad con el 100% de la remisión de información pero el menor complejidad se convierte en un registro donde evidentemente se presenta la consejera que está en el momento por la autoridad sanitaria con el incrementar su incorporación y finalidad con el hospital así es que por lo tanto la infección no frecuente se concentra en la infección de la hormonía asociada a la nueva dentición mecánica la infección de la periódica operatoria la arterial la infección de gas intestinales la infección de respiración barra y únicamente la continuita esto esto da lugar por tanto a tener pertenece de la infección en el nivel donde se debe concentrar la atención mayoritaria de el personal médico y por lo tanto la tasa de sacarse a la aparición de la cifra esto ha dado lugar a que existen 3.600 de procedimientos que están sometidos a vigilancia y se centran fundamentalmente por supuesto en el catéter luminario en correspondencia con la alta frecuencia de la infección en el catéter luminario catéter veloz o seco la ventilación mecánica la inclusión parenteral catéter para hematesis y catéter medical esto por lo tanto significa que estamos en presencia de definir el universo de acción para tener un monumento de esto dio a curar a la cifra 13 de 2016 que estableció indicadores para los procedimientos que puedan tener definir en otros términos insistimos que está definido el marco del proyecto depende depende de lo que se empieza al respecto y esto se clariza por una sistemática periódica nos invito a que revisen esta circular la número de de 2018 en turno a la revisión de control de la infusión asociada a la función de pacientes con influencia presidencia de influencia es decir este documento lo proponemos incluso porque no al tiempo de la sanidad nos tomó el acuerdo como dirección secretaria de nuestra plataforma de tiempo de conocimiento el momento oportuno para a través del chat y el posto establecer algún intercambio en relación a esto documento rector sobre influencia pero no considero que estudios especiales van a caer de todos los aprendizados más importantes y que por lo tanto se puede cumplir en un ejercicio en que hasta donde se cumplir esta medida porque las medidas que están construidas para poder de influencia son las mismas medidas que podemos implementar y prohibir de una transición a disminuir el impacto de las en nuestras instituciones y esto es una de el propósito por supuesto es imprimir las tasas de las infecciones asociadas a los procedimientos a personas de esta forma disminuir la presencia de los temibles dos de epidemia y al repito la calidad de la atención hospitalaria transforma tener clara los sitios y estratégicos de prevención y control de la vida en otro termino no podemos conseguir una calidad de la función con adictiva con que puedan eliminar la vida de los pacientes con el incumplimiento de la forma establecida con control de la guía que actividades se convierten por el campo en inicial de garantizar la experiencia de la violencia epidemiológica con vista de la prevención y el control para usar las normas y directrices y por el personal que se califica por las múltiples instancias que existen de funcionamiento académico de educación que no es lo tanto transmitir este conocimiento no solo al personal médico no solo al personal de atención médica sino también al paciente y a los familiares de los pacientes que van a construir de forma determinante las posibilidades que comprometan el desarrollo de las en nuestras instituciones médicas y otra opresión es una necesidad de un control dinámico activo de comportamiento de las guías no solo esto sino de las medidas que implementan para el control de la esto da prior a un conjunto de actrices de trabajo activo en el sistema de salud en el y una vez es la capacitación personal y esto ratifica la importancia de este tipo de mérito académico que no se abierta la única de exclusión en este pero no un justo y cómo el desarrollo de nuestra formación profesional se convierte y se tiene que convertir en elementos de el desarrollo y control de infección adquirida la atención en salud también realizar la atención en algo que que realmente diría yo el comportamiento en el aspecto internacional y en particular en otra región ha tenido un papel de avanzada en la implementación de estas definiciones y demás la difusión de la información y compartir la infección así como la información la redundancia de lo que ha implicado en la historia de la infección de la guía y que por muchas secundarias resoluciones sin demoritar su constancia se establezcan toca al hospital a la institución de base de la acción sanitaria al personal de atención sanitaria el compromiso de lograr la disminución de la guía asistencial y esto se logra cumplimentar lo que está establecido contribuyendo de factura a la ventilación de tu biológica que requerimenten el sistema y que permitan por tanto de fin y calificando una de estos sistemas y ayudar a que se pueda influir en el desarrollo de la realidad de nuestra institución y otro término de evaluación sistemática de los programas de atención y cumplimiento y se tiene que cumplir los objetivos clave así que hemos disimitado la incidencia gracias en nuestra institución aquí traemos un resumen del cumplimiento de la guía y el guía que ocupa chica la europea en que mientras más de 500 100 millones hay tantos en este momento presenta aproximadamente unas 7000 millones que significan el ser coma 9% de los casos que se forman por y que de una forma de otro se catalana contra la guía con más de 300 millones de habitantes en el 4,9% en México 124 millones de habitantes el 32% el 10 de enero con 64 millones el 5% pero Chile con 16 millones tiene el 8,5% el otro termino no traigo duda que Chile calificará para tener una posición más destacada relevante en el ámbito internacional en torno al control de la I. Esto resulta compatible que existen todas las condiciones para los otros países al respecto se inició y siempre actualmente que se ubica a una situación muy probable para en el 2023 alcanzar la iniciativa mediante la implementación del Mundo de normativos de IAS conocidos por técnicos y administrativos los procedimientos así para no analíticos capacitados entre los hospitales de grande y completo y así mantendrá la solución sistemática del programa mediante la corregión de comunidad de impacto nos sumamos al decir del doctor Taiz Chile puede lograrlo están en condiciones idóneas y de seguro que con el concurso y la voluntad que están participando en el desarrollo de estos eventos puedan contribuir de forma y es la justa aplicación contribuir de forma alrededor al control de la guía o al menos mitigar su impacto en nuestra población muchas gracias